1, 2, 3, a acción Bueno muchachas, este juego de terror se llama... B**** No se de que se trata Le di de que era... Creo que estamos en un asilo, un manicomio o algo asi Creo eh, no me acuerdo Estoy inventando capas Vamos a ver Si... Es un manicomio Ah, ya pensé que... Ya pensé que me iban a morir Bueno, tengo las manos llenas de sangre No veo ningún cuerpo igual O sea que... Mi sangre debe venir de mi Me habrá venido Se elimina No, no No soy un pibe, soy un pibe ¿Qué es esto? R to reload battery R para recargar la batería Se ve muy bien Me voy a asustar un poco mucho ¿Esta es la linterna? No, este es el lockpick Ah, con esto arreglo la celda Welcome 3 Yo soy el... You will pay Pay Vas a pagar No la quiero pasar mal Estoy asustado y no creo Que vaya a salir de aquí con vida Me llamo Walter Me causa mucha gracia el nombre Walter Ah no, su nombre es Walter Y esta todo el tiempo mirandome El hijo de mil Basta de hacer ruido, flaco Basta Basta de moverte Linterna Si... Fuck, esta muy fuerte el volumen Bueno, la flecha me dice que vaya por acá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No queremos nada! ¡No! ¡Andate! Nos revimos Tengo bateria, tengo bateria y se me puede acabar la bateria Como interactuo Con el click interactuo Esto parece Slenderman en realidad No creo que me aparezca ningún bicho Hasta que no me aparezca Hasta no encontrar el mapa Calculo que no me aparece ningún bicho Acá ya estuvimos Esto es un laberinto hermano Tuberías Vamos, vamos Vamos, vamos Por ahora no escucho nada Solo mis pasos O sea, mi respiración, ¿no? ¿Quién es el que silba? ¿Papá? No puedo creer lo fuerte que se acaba de escuchar Eso Me late el corazón Me late el corazón Me late el corazón No, no, por favor Siempre se dividen los caminos Siempre, siempre se dividen los caminos Puta que me parió Esto es un colchón No ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Una bolsa de basura ¿Por eso de basura? Puta que me parió, boludo No 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 Pienso mirar atrás Mira ¿Qué es eso? Caí en el medio Ay, no Ay, no Por favor Me estoy quedando sin batería ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recarga, recarga, recarga Me quedé sin batería Chicos, chicos, chicos Nos quedamos sin batería Tengo que volver Fucking silla roja Que había ahí Encima, tipo Se escucha todo muy barco Pero No 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 pasó nada No pasó nada No pasó nada Nadie hizo nada No pasó nada No pasó Fucking Porque hay sangre No pasó nada No pasó nada No sigas la sangre Vos no sigas la sangre No sigas la fucking sangre Ay, el juego está raro, boludo ¿Quién hace el juego de terror? Hijo de puta ¡Qué pasa! ¡Sí! ¿Quién esml? ¡Oh! Carcas Acá no estuvo ya, esto es un laberinto Me parece que tendría que haber seguido las manchas de sangre Estoy quedando sin batería en la linterna It's locked Fuck Está cerrada Está cerrada Ay la sangre, uy se me estoy quedando sin packing baterías Ni en pedo, gracias Batería, batería, batería No, que es eso, un celular Hey honey, soy Cyan ¿Estás de vuelta muy pronto? Estás normalmente tan tarde Uh... Ven a la casa y dame, sí Uh, uh, te amo No sé qué enganchadera No sé qué enganchadera No sé qué enganchadera F*** Que ruido de mierda No se donde estoy, tampoco se porque estoy aquí Las puertas están cerradas Sube de armas bien aquí, to get out Así que debe haber una llave para salir Bien pedo, miro para atrás Donde son las duchas Papá ¿Cuál es el forro? Con tu mamá estoy culiado Ven a buscarme, gato Yo no entiendo a la gente que hace juegos de terror No la entiendo, le gusta sufrir Le gusta ver sufrir a la gente en realidad No se si me va para lento o para atrás No se que va a hacer mejor Por favor Ah, pensé que me iba a deslizar, pero no Estás haciendo mucho ruido, papá Bajá un cambio, loco Estoy afuera ¿Qué? 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 No escucho cosas? ¿Qué qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¿Una caja? ¿Pasa por ahí? No Me quedé sin batería para las fucking pilas Bueno, por ahí no había que ir, hay que seguir por acá ¿Qué es eso, unas? Me cagué todo, boludo Hay que seguir las bengalas Hay que seguir las bengalas Estamos bien por acá, estamos bien Estamos bien, estamos bien Hay que seguir las putas bengalas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te vi, no te vi No Me decía típico, típico, típico ¿Por qué es tan típico? Tan típico, tan típico Esta cancioncita de mierda Seguí las bengalas, vos seguí las bengalas Si ves cuerpo flotar No le des pelota y seguí No le des pelota Es como que, hola, ¿cómo estás? Saludalo ¿Derecha? ¿Qué es eso? Era una... ¡Viergo! ¡Viergo! ¡Achuud! Ayúdame, 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 ayúdame ¿Qué tal, mamá? Estoy temblando No juego más No juego más Un placer haber jugado con vos Un placer Mucho gusto Un placer Vamos a borrar el fucking juego A la mierda Bueno muchachas Esos fueron dos juegos de terror Increíble, increíble, amigo Nos vemos muchachas Espero que les haya divertido haberme sufrido Chau 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 Chau. ¡Gracias!